¿De qué manera contribuye el diseño a moldear el mundo que nos rodea? ¿Cuál es la responsabilidad de los arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y gráficos frente a los retos que nuestra sociedad enfrenta? Desde el comienzo de la civilización, la intención por transformar nuestro medio ambiente constituye una de las fuerzas creativas más características jamás emprendidas por el hombre. El poder del diseño. Ideas que mejoran nuestras vidas. El mundo de las ideas es algo de lo que hablamos de manera común. Es el lugar en donde ponemos cosas que surgen constantemente. Algunas pasan más tiempo que otras en ese lugar imaginario. Otras más salen y ven la luz. Y algunas se quedan por siempre ahí. Y a pesar de que la palabra la hemos pronunciado mil veces, ¿sabemos con certeza qué es una idea? Para mí una idea es una fuente de energía. Una idea es la gran oportunidad de seguir creciendo individualmente y cómo es ayudarlo a nivel colectivo. Innovar es mejorar la idea anterior, hacerla fresca y darle un nuevo sentido. El poder del diseño es el poder de transformar, de transformar lo físico y de transformar la vida de las personas. Es la oportunidad de provocar a partir de emociones y de decisiones que puedo hacer. En un momento en particular me siempre me pareció la duda. sino la arquitectura era una de las artes que había perdido esta capacidad de procesos creativos. Y eso sucede mucho cuando la arquitectura está al servicio del poder, o sea, cuando la arquitectura lo que importa es lo que significa, simboliza, y no lo que le sucede o cómo se vive y cómo se experimenta. Nuestro estudio, cuando empezó realmente a funcionar con unos encargos del gobierno, en la época de Cuauhtémoc Cárdenas, hicimos un taller de 10 personas, algo mucho. Y a partir de ahí generamos una formación interna dentro del taller de cómo mirar o cómo pensar arquitectura. Nosotros, que creo, trabajamos mucho en hacer de la arquitectura un ejercicio ético y político, consideramos que la forma es solamente una consecuencia. No es importante, sino en la medida de lograr construir a través de ella experiencias. Experiencias de cómo se habita un sitio. El taller de alguna manera encabezado por Mau ha sido una cantera para muchos. Un espacio donde uno aprende a ir viendo. Nosotros todavía nos entendemos como arquitectos diseñadores. O sea, nosotros diseñamos prácticamente todo lo que se hace en el despacho. Y lo hacemos porque queremos, estamos motivados a seguir descubriendo lo que es el hacer arquitectura. La primera oportunidad que tuvimos fue la de hacer la casa de nuestros papás, que fue en 1976, que yo tenía un año y medio de carrera, desde dos años y medio. Y cuando hicimos esta casa decidimos dormir juntos en la misma recámara y una de las otras recámaras le pusimos los dos respiradores. Y ahí inicia realmente nuestro despacho como tal. O sea, empezamos haciendo dibujos, maquetas, chambitas y demás, y de ahí fue creciendo. Escuchar al cliente te va generando esos límites que de alguna forma te enseñan hacia dónde vas en el camino de diseñar un área que se va a habitar, o sea, que se va a vivir de una manera especial. Y eso de alguna forma nos hizo entender toda la arquitectura como más que la escultura, más como el contenedor del acontecimiento. O sea, y entender quién va a vivir, cómo va a vivir, y partir del interior hacia el exterior y viceversa, ¿no? O sea, es un proceso retroactivo. Pensamos y tratamos de pensar en quién va a habitar lo que estamos haciendo, cómo lo va a habitar el día de hoy y qué va a suceder mañana, pero también tenemos que pensar en la parte económica, porque finalmente la mayoría de las obras donde nos contratan es para generar plusvalía. Entonces, hay que saber generar plusvalía no haciendo una arquitectura comercial de tercera. Antes los desarrolladores pensaban que competir era hacer lo más chafa, lo más barato, lo más corriente para así ganar más, y se fueron dado cuenta que en una fórmula de ganar-ganar, donde todo se hacía mejor, se ganaba más, el usuario o cliente quedaba más satisfecho. A la ciudad le vamos a ganar también. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Tratar de satisfacer a todos los que intervienen y dar a ganar al bien común en donde impacta nuestra obra. No queremos volvernos administradores de una empresa arquitectónica y lo que nos interesa es emocionarnos, emocionar. Si nosotros logramos eso ante nosotros mismos, sabemos que vamos a tener un resultado positivo ante nuestros clientes. Hay una cosa linda como que cada edificio también es un individuo casi único e irrepetible, ¿sabes? Nunca va a ser lo mismo, o sea, siempre las variables son tan diversas que las oportunidades incluso de aproximarse a cada proyecto son distintas. Yo pienso que la idea sucede trabajando. Nuestra manera de acercarnos a cada proyecto de arquitectura es partiendo del análisis, de la reflexión, del contexto, del lugar, del terreno, del sitio, qué materiales se ocupa del lugar, cómo se construye, el programa. Y desde las ideas se empieza a ver qué funciona, qué está bien, qué empieza a ser orgánicamente atractivo para lo que le va a suceder al sitio. Y desde allá entonces empiezas a tomar las decisiones. A mí las ideas me llegan, o sea, llámalo inspiración, llámalo proceso intuitivo, o sea, como sea. Obviamente sí hay un proceso de eliminación y hay límites que te van, como hablábamos, conduciendo hacia ese punto. Pero esos límites son los que van cerrando el partido hasta llegar a lo que sería la base en bruto del objeto. O sea, está la parte intuitiva, pero para que te llegue esa idea tiene que haber un proceso y tienes que estarla buscando y macheteándole muy duro para tratar de encontrarla. Y en un momento a lo mejor vas a decir, Eureka, ya llegó, pero no hubieras llegado de la nada sin que lo hubieras estado buscando. Entonces la idea es el resultado de un proceso muy duro, de muchos golpes, de muchas frustraciones, de mucha búsqueda y de lo que no puede ser. Finalmente la idea viene a ser lo que no puede ser. Nuestra columna vertebral, nuestro camino es la construcción de ideas. Los proyectos son consecuencias. Y que al final de cuentas cuando sucedan ideas, cada una de nuestras obras, lo que quede es lo que define que son las ideas. Buscamos una dinámica de trabajo donde le demos ocupación y preocupación a detenernos a pensar, a detenernos a reflexionar, no solamente sobre el edificio en lo particular, sino una serie de contenidos atrás de él que le den más fuerza. Constantemente lo que es importante es acercar el conocimiento a la mesa y dentro del conocimiento a la mesa empezamos a trabajar mucho con maquetas de trabajo, con dibujos y perspectivas de ideas rápidas, prontas. Dibujamos mucho croquis, maquetas que vamos transformando y vamos más bien seleccionando y editando a partir de esto. Al final decir la idea es más un ejercicio procesual de mucha información que viene de muchos lugares y después en este proceso de edición buscar el construir una síntesis de eso, que apunte a algo con contundencia, con claridad, que sea provocador, pero que viene de muchos lugares y que al final termina siendo la idea. La arquitectura en especial es una profesión que se construye a partir de ideas, hacer tangible lo intangible y darle forma y un lugar en el espacio físico. Las ideas mueven al mundo y para Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo son el inicio de un proceso creativo y de análisis. No todos los despachos de arquitectura son iguales. El perfil de cada uno denota un sistema de valores y creencias diversos. El ámbito abstracto adquiere dimensión física. Para los hermanos Pascal, hay cosas que el diseño arquitectónico debe generar más allá de la experiencia del usuario. Mientras que para el despacho de Rocha Carrillo, la arquitectura adquiere una dimensión ética y política. Podemos percibir en cada uno de estos despachos cómo las ideas se encuentran plasmadas en su obra. La idea se aloja en la mente del arquitecto. Ahora es momento de determinar qué herramientas utilizar para llevarla al plano material. Se estaba haciendo en la Ciudadela una remodelación y cada una de las bibliotecas que estaban construyendo ahí adentro eran de diferentes arquitectos a su vez. Entonces, en esa construcción había una parte que no estaba siendo considerada y que sí existía ahí, que era una biblioteca para videntes y que tenía incluso un público importante. Desde Conaculta nos invitan porque además sabían que habíamos hecho 10 años atrás una escuela para invidentes en Iztapalapa. Entonces, ya teníamos como ciertas experiencias que trabajamos antes y ahora había que llevarlas a una biblioteca. A diferencia de una biblioteca tradicional es un espacio donde los usuarios van a estar. No necesariamente es un lugar de consulta. Es muy sonora, tiene usuarios diversos que van desde el débil visual a la gente que ve, a la gente que no ve o a la gente que está perdiendo la vista. Entonces, empezamos a investigar. Creo que gran parte de nuestro inicio de este proyecto fue sentarnos a entender. Primero, encapsular y contener el sonido que venía de fuera, del metro, del danzón, de toda esta contaminación sonora del lugar. Nos damos cuenta que tenemos que aprovechar esta casi doble altura que se tiene en el lugar para generar unas cabinas acústicas en la parte superior donde cada quien puede tener sus propias actividades y en la planta baja abierta, más social y de interlación entre ellos sin columnas que eviten un problema en la circulación entre ellos. Nos encontramos con el tema de evitar esta experiencia sobre lo formal, sobre que se vea bonito el espacio, sobre la forma de la arquitectura y cómo explorar los otros sentidos. Los sentidos que son el tacto, el olfato, la percepción espacial, la atmosférica que tiene que ver mucho con luz, sombra, contrastes. Una invitación a un trabajo interdisciplinario y entonces invitamos a artistas, invitamos a músicos, invitamos a filósofos o biólogos, a quien se deje, para que podamos discutir y pensar en conjunto. Tocas trabajar con un artista sonoro que te hable de vibraciones, bajos, la emoción de de repente oír tres bocinas al mismo tiempo desde lugares distintos. Entonces no es solamente la discusión de alto nivel intelectual entre un grupo de personas, también es el tocar todos los aspectos que finalmente toca el espacio. Y eso tiene que ver con algo tan natural como la cotidianidad. Las intenciones pueden adquirir cualquier expresión, servir para responder a diversas circunstancias o simplemente mejorar experiencias cotidianas. ¿Qué papel juegan las formas físicas en la fabricación de las ideas? ¿Cuál es el proceso de diseño de los edificios? La iglesia, la planta es una elipse y sale que en los trazos el terreno empieza a reflejarse la forma de un pez que tiene que ver con lo cristiano y demás. Entonces el pez se forra en escamas y las escamas son de acero oxidado. ¿Por qué acero oxidado? Porque pensamos que lo muy perfecto solo puede decaer y siendo imperfecto ya su perfección está en que siempre es imperfecto. Esta elipse se vuelve el tema geométrico donde parte toda la iglesia. O sea, tú en cada obra pones un pretexto y sacas una idea a priori que la repites y estableces unas reglas de juego que tratas de seguir, lo que le da una congruencia a toda la obra y una continuidad y una manera de hacer las cosas para que todo tenga que ver. Es la pila, es el fire pit que tenemos ahí abajo, es el altar, el respaldo de la banca, es una sección de la elipse. Cuando haces una obra como una obra de carácter religioso, ahí vienen muchas situaciones. Uno es si de alguna forma quieres relacionarte con lo que la gente está acostumbrada a percibir como arquitectura religiosa o quieres cambiar y modificar la imagen usando otro tipo de discurso, de lenguaje. O sea, toda la parte del manejo del lenguaje es la que también tratamos de implementar acá siguiendo lo que teníamos como información. Dentro de este proceso de eliminación de las cosas que son lo que no son, buscamos no repetir lo ya hecho y lo que ya hemos hecho. Entonces en las criptas, todas las criptas que conocíamos son lugares oscuros, feos, malolientes, que no te invitan a estar. Aquí buscamos que fuera como un paseo, que fuera como una biblioteca, pero también reflejar el paso del tiempo. Por ejemplo, estos nichos, los sirios van ahí adentro y van a ahumarlo. Y temas de filosofía de la iluminación, mucha gente piensa que iluminar la arquitectura es ponerle reflectores, pero a veces es la luz que sale de adentro para afuera la que ilumina la obra o la que la resalta. Entonces aquí era la idea. Esto en el día, la luz se metía hacia adentro y creaba rasgos de luz, ahorita lo vas a ver. Y esto en la noche era que fuera como un faro y que se transparentaba el vitral, que era parte de la estructura de la iglesia. A medida que vamos diseñando, se está viendo cómo se construye. No es que diseñamos algo y después se le aplica un sistema constructivo. O sea, el sistema constructivo, la estructura y el uso de los materiales es parte del diseño. No es que tengo un edificio y luego le voy a forrar con una fachada. No, o sea, es parte integral de todo el diseño. Las ideas pueden adquirir cualquier expresión, servir para responder a diversas circunstancias o simplemente mejorar experiencias cotidianas. El dibujo siempre ha sido un talento que suponemos debe tener cualquier arquitecto. Pero, ¿hasta dónde es necesario? ¿Y cuál es su relación con el mundo de las ideas? Nosotros diseñamos a mano. O sea, todavía no usamos la computadora como instrumento de diseño, sino simplemente como instrumento de dibujo y representación. En el proceso creativo no usamos tecnología. Tenemos más herramientas de producción y en la parte virtual, estas herramientas nos permiten tener más rápido esas visualizaciones o para poderlo transmitir, ya sea al que lo va a construir o al que lo va a comprar o al que lo va a comisionar. Son herramientas que nos hacen ser más productivos. Pero más creativos, no. Además, hay una parte del proceso creativo, digo, al menos para mí, que es esta parte del dibujo, de dibujar la idea. Esa transmisión, ese pulso electromagnético o eléctrico hacia la mano y que la mano empieza a representar la imagen. O sea, esa comunicación muchas veces sí es intuitiva, pero al mismo tiempo, a pesar de que tú tienes la idea, el hecho de verla en el momento en que empieza a aparecer en el papel, uno mismo se sorprende, te vuelves como espectador de tu propia idea. Nuestro punto de partida siempre serán los croquis. Yo diría, en principio, la mano. Por ejemplo, un dibujo donde no hay nada, no hay muros, no hay, o sea, solo es una intención de sombras, líneas amarillas. Creo que hay algo en el dibujo a mano que para nosotros es muy importante y las maquetas, o sea, todo el tiempo. Pero evidentemente terminamos valiéndonos también de herramientas digitales como los modelos tridimensionales, el dibujo más preciso de la computadora, que pues también tiene sus propias virtudes, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, nosotros construimos espacio, construimos vacío, construimos experiencia. El dibujo puede ser encantador, nos puede gustar, pero solo y cuando sea honesto, claro, transparente y el medio para que sucedan las ideas. Mucho tiempo yo me pregunté si yo quería ser arquitecto porque según yo, yo no sabía ni dibujar y menos sabía de matemáticas. Todas las cosas que te dicen para hacer que ponen arquitecto hay que ser tal, ¿no? Pero de repente te das cuenta que el dibujo es una cosa diferente a la que pensabas. Me gusta entender que lo importante de estos dibujos está en expresar una idea. Hay una parte de arte dentro de esto que espera llegar y estimular, o sea, una fibra interior, o no nada más la parte funcional. Cuando vendemos una idea a través de un dibujo estamos vendiendo un sueño, o sea, estamos vendiendo una ilusión de alguna forma que tú acabas de formar con tu propia vivencia. El arquitecto, quien realmente está construyendo las ideas, sus dibujos son en otra línea, en otra dimensión y son dibujos muy expresivos para que luego alguien ya los dibuje en un plano con regla y lo vuelva técnico. Pero para que pueda suceder eso necesitas ese primer camino que es el dibujo de las ideas. Ahora sabemos cómo estas ideas se transforman en realidad y cómo los arquitectos hacen tangibles sus ideas y las de los demás. La fabricación de las ideas describe el oficio y la tecnología que acompañan al diseño. Cómo se producen las ideas y qué necesitan para ser exitosas en el mundo real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!